Son orgánicos, tienden siempre a tener alguna modificación por el calor, obvia, ¿no? Hay un horno que lo enfría un poco, ¿sí? Para que no pase de 100 grados a 8 grados, porque la contracción del material es la que se pasa. Se pasa desde el praiva. Entonces primero lo enfría y después lo pasa a la laca. La laca es el secreto del laboratorio. O sea, porque si le está mal algo en la laca, si le entra un poco, un pelo o algo que vino caminando hasta acá y se me metió en la laca, la laca la tengo que tirar, así todo de nuevo, hasta que no me cuenta se me contaminó toda la máquina. Ese es medio el capuchito de la máquina hasta la laca. Siempre es la que más gente se mueve, no se me mueve. Ahí justo va a pasar, justo va a pasar. El horno de frío, del pre-pulli a la laca. Esto se está viendo ahora en ese momento. Va a subir el horno que lo va a enfriar, la que salió del horno, y la laca de a poquito se va a ir acercando y le va a hacer el baño de corresponde. Segundo a los hornos, la laca despacio. ¿Por qué despacio? Ahora va a subir, va a tener los lentes ahí, inmersos, no, es por dipping. ¿Qué quiere decir dipping? Por inmersión. Porque hay dos maneras de lo que hay, dipping y cycling. Ahora la de cycling no está, es por centrífuga. Esta es por inmersión. Bien despacio. Esos tiempos no son, no son al azar. Como el ejemplo de poner, cuando se retire la laca, ahora sube. Cuando se retire, la cantidad de laca que va a estar es directamente proporcionada, claro. Y a la velocidad, porque si vos metes una cuchara en la liga y la sacas, va a tener una cantidad de lente. Que va a ser proporcional al tiempo, la cantidad de laca. Y si la sacas lento, va a tener otra, mucho menos. Entonces eso también está estudiado, para que tenga la cantidad de laca fiesta. Todo esto está testeado después, ahí en las máquinas. Nosotros vamos testeando todo, para que la calidad de la laca y la calidad de los productos sean, el pH, siempre a la producción a la mañana, se hace todo su control, para que la laca tenga la viscosidad que tiene que tener, la temperatura que tiene que tener, al igual que los hornos, al igual que el primer, al igual que todo. Una vez que sale, ahora, ahora en un ratito cuando salga, vamos a ver, ¿no? Se apoyan los pinceles arriba de la mesa, se controla uno por uno, y están bien, perfectos, después de tener una pulsa, ojo, la pulsa, la línea que está en el sector, es muy molesto para la visión. Paso por uno por uno por uno. ¿Cuántas personas trabajan en este sector? En este momento, 14 y 10, en tres turnos, turno de noche. 14, pero mañana, tarde y noche. O sea, ¿no para nunca la producción? Una hora. Una hora. Por lo de curado térmico, tres horas. 12 minutos, 1 hora y cuarto, tres horas. Siempre, siempre descartando, no te estoy poniendo en la hora hombre. Porque después, entre el curado térmico y la CSM, hay un control. ¿Cuánto limpieza? Tres horas. ¿Y cuántas entran? ¿Cuántas bandezas? No, acá hay un tramo. La verdad que, hasta el momento, hemos llegado a poner 160 bandezas, en el lugar todavía, y tenemos cuatro bandezas. Así que la capacidad es. Bueno, un segundo. ¿Ustedes cuando hicieron la primera inspección, estuvieron acá adentro? Sí. Ah, perfecto. En la primera inspección, se determinó que era un proceso que provocaba una transformación. Después hubo otra intervención, donde se... Del área de la JIP. Sí, donde dice que no entra un producto y sale el mismo producto. Y ahí es donde se genera un plan para... Perfecto, gracias. Perdón, ¿tu nombre de nuevo? Ahora sí. Gracias. Después del horno de curado térmico, después de esas tres horas, el cristal ya tiene... Entonces, si fue retirada de la lacas, con lo cual la lacas, la lacas en la que estamos logrando nuevamente el silor, y pasaríamos a la vez del solo antirreferro. Bien, una vez que esta curada la lente, paso de control de calidad, se mueve a la lente y se montan en esas campanas que ustedes están, que se pueden ver ahí, en esa cabina de montaje a tu espalda Acá lo que se hace es... No, no, esta es cabina de montaje Esta es cabina de montaje que tiene un flujo de aire para que no moleste el operador Si tiene que saber, como acepta la mezcla, si tiene luz Acá lo que se hace es que, por diámetro, se colocan los segmentos A mayor diámetro, menor cantidad de cristales en esta por segmento Esta en Can 23, por ejemplo, son los chicos, esta en Can 14, son los más grandes ¿Esto es control final? No, esto no es control final, esto es la preparación, la etapa previa a que ingrese a la máquina que hace antirreflejo Ah, perfecto, recién ahora va a venir el antirreflejo Claro, claro, después de todo este proceso Después de todo este proceso vamos a pasar a antirreflejo ¿Este qué hace acá? Claro, eso es lo que te iba a explicar ahora Sí, en este momento lo que se hace es que se agarran todos los cristales que llevan antirreflejo Se lo selecciona por diámetro Y se lo empieza a colocar en los segmentos uno por uno, controlando que no tenga ninguna clase de impureza Porque siempre hay impureza Ah, hay un control de calidad Siempre hay un control de calidad Todos los sectores, como dije antes, hay un control de calidad El enemigo de este laboratorio es la impureza, es la aplicación Una vez que se van colocando todos con la cara convexa Primero se hace la cara convexa, se colocan en los segmentos La cantidad de cristales que entren, entre 35 y 45 dependiendo del diámetro Una vez que se hace la cara en el antirreflejo, ahora lo vamos a ir a ver Uno por uno se vuelven a dar vueltas, controlando que no tengan ningún interés Uno por uno se controlan los cristales Si tiene impureza, se retrocesa Uno por uno Todo se tira Depende de la impureza La impureza puede ser que se haya caído Igual acá le pasa un... Le pasa un hisopo con acetona La acetona es volátil, no queda residuo Por eso se usa acetona, no se usa alcohol Y la alcohol es razón Una vez que está montado Me gustaría poder abrir una máquina ahora para acá Está bien Ahora a ver No tiene nada No tiene nada Que se encarga de hacer la antirreflejo Exactamente ¿De qué manera? Yo quisiera que vean todos esto Si hace falta No, no, pero estoy bien Mientras me hago con el ingeniero Yo y bueno, las partes están atrás Me van ¿Y quién es el ingeniero? El ingeniero El ingeniero No parece No parece No, no ¿Entré la foto? No, no Bueno ¿Qué son estos? El antirreflejo Estos son los diferentes compuestos que se utilizan en el proceso de antirreflejo Son minerales ¿Se utilizan todos juntos? No Van quemando de a uno Ahora vamos a entrar en eso Circonio, silicio, óxido de magnesio, de hito, que es lo que le da el color Va quemando uno por uno ¿De qué manera? Ahora Hay una receta Una receta, como una receta de cocina Una receta que dice la propiedad del antirreflejo Es exactamente lo mismo Que dice que cantidad Yo voy a tratar de hacerlo lo más claro posible Dice que cantidad de mineral Tiene que depositarse en la cara de cristal Por ejemplo Cargamos la receta del antirreflejo Y dice esa receta que tantos nanómetros de silicio Se tiene que ir depositando Entonces, ¿de qué manera? Esto es por sublimación O sea, el traspaso de sólido o gaseoso Si pasa por aquí Por sublimación La manera que lo va controlando, ¿cómo es? Hay un cañón de electrones Ingeniero, usted ¿Voy bien? Si voy bien Hay un cañón de electrones O sea, no pasa por el líquido, ¿no? No Es sublimación Es por sublimación Directamente el sólido o el gaseoso Un cañón de electrones Que por medio de electroimanes Va diciendo Dónde se va depositando Cada Un bombardeo de electrones, ¿no? A los diferentes minerales Acá hay un mapa, por ejemplo Hay un mapa dibujado No sé si se llega a ver Hay un mapa dibujado Del camino que tiene que ir haciendo Ese electrón Para que genere la quema correcta Porque si va haciendo todo En el mismo punto Haría un agujero Por él No quemaría bien Entonces tiene que estar Disperso por toda la superficie del área Lo más posible ¿Está claro? Entonces Se va generando ese mapeo Arriba de los minerales Va quemando silicio Los cristales van acá En esas campanas que vieron primero Van apoyados ahí Uno Dos Y tres Entran tres Por máquina Una pregunta Los cristales van arriba ¿Y esto dónde va? Ahora lo voy a poner Justamente para mostrarlo Perfecto, gracias Los cristales van apoyados En esos segmentos ¿Está bien? Queda como una campana Si lo mirás de arriba Queda como una campana El crisol Se llama crisol Porque tiene una mezcla De componentes, ¿no? Gustavo ¿Vos vas a cargar la máquina ahora? ¿Te puedo pedir que la cargues ahora? Cuidado ¿Lo que vas? A partir de acá ahora empieza el proceso para fijar el reflejo Claro, el antirreflejo Empezaría de esa manera Se carga la máquina Se carga la receta Los componentes están puestos en el crisol Lo que hablábamos recién Y empieza por sublimación La máquina A empezar a quemar A hacer esa clima Digamos Al dentro de los minerales Entonces ¿De qué manera va La máquina actuando? Empieza a quemar un componente Empieza a evaporar Hay una tapa Pisa que está ahí Se pone arriba Y vamos a acá afuera para verlo Esto adentro de la máquina Estaría tapando La evaporación ¿No? La evaporación Está ahí Empieza a evaporar Y empieza a evaporar Abre Cuando abre la nube Trabaja a menos 6W Trabaja a menos 6W ¿No? Simulando una pajara de aire Para que el gas Es una fuente de iones Lo que hace es Bueno Llenar de iones La recámara Para que sea más fácil Que el gas Se volatilice Se volatilice ¿No? Es eso Se abre El gas empieza a Espartirse Y sigue quemando En el medio de esa campana Hay un cristal Que va midiendo Cuanto va evaporando En cuanto a la receta Dice que llegó Vale Si tiene que evaporar Pasa a otro Empieza a quemar otro componente Mismo proceso Empieza a evaporar La chapa esa que estaba acá arriba Abre el gas volatiliza ¿Cuántos componentes ¿Cuántos componentes Intervienen acá? Acá Son en delante Depende el tratamiento El tratamiento El tratamiento Sí Gracias.